¿Qué pasa, Borbe maníacos? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Iconoclasts. Vamos a ver si resolvemos la forma de sacar aquí a nuestros compañeros de la carcel. Ya hemos estado por abajo, tenemos una iba inglesa, pero todavía no tenemos nuestra pistola ni nada, así que no podemos hacer nada más por abajo que yo sepa. Veo que hay salidas a la derecha ahí, pero creo que no puedo salir por ninguna de las dos, básicamente. Así que vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con el ascensor. Vale, esto obviamente tenemos que poder hacer algo para mover esa caja hacia el costado. Y no puedo cruzar por aquí, ¿vale? Aparentemente no me puedo agachar aquí, pero puedo venir desde arriba parece, o desde abajo incluso. Y tenemos ahí algo que podremos cargar. Así que por el momento vamos a seguir subiendo. Buena pinta tiene esto. Vale, vamos a ver. Esto no es lo que esperaba. ¿Podemos seguir por aquí? Joder, esto es gigante. Vale. ¿Podemos subir por aquí? Vamos a ver, vamos a ver primero lo que nos dejamos abajo. Y a medida que este planeta se quiebra y desaparece, envuelto en pecado e indulgencia, los elegidos trascienden este plano para ir al mundo verdadero, gobernado por madre. Increíble. A la boda sea madre. Vale. Pero aquí no podemos entrar. Pero, vale. Queremos entrar aquí, pero no podemos entrar desde este lado. Desde aquí... No, pero desde ahí parece que podemos venir por arriba otra vez. ¿Cómo? Eso da vuelta. Aquí no... Vale, aquí no puedo hacer nada. Bueno, pues por el momento vamos a... Vamos a seguir investigando. Teníamos algo aquí a la derecha, habíamos visto. De hecho, aquí no podemos seguir para arriba. O igual sí, espérate. No. Ahí no me puedo agarrar. Vale. Entonces veamos. Esto teníamos aquí el láser este, que me ha llamado la atención. Me doy un poco prisa. Lo deberíamos poder evitar. Perfecto. Y... vale. Nada por aquí. Otro ascensor. Y este puede ir para abajo. Y si vamos para abajo... Podemos seguir bajando. Igual nos abre la puerta aquí. Efectivamente. Pero este es el símbolo de... Devolver ataques. Hacemos una llave. ¿Y qué dice esto? Los alumnos están sanos y tienen energía. No hay señal de duda ni de actividad dañina. Los alumnos han creado una lectura de la escritura y un círculo de interpretación que parece ser constructivo. Vale. Esto lo podemos romper. Y estamos justo donde quería estar. No puedo... No puedo bajar. O sea, no puedo seguir por ahí. Pero esto está bastante bien. ¿Qué es este lugar? Trabajo en el cuartel general de la Sociedad Única que está en las montañas. No sé prácticamente nada de ese complejo. ¿Y cuál es tu trabajo? Soy químico. Muy bueno. No esperaba que fueras la clase de persona que es buena en un trabajo que lo obligan a hacer. Disfruto con el aspecto científico, pero no te dejan ir más allá de la tarea asignada. Solo soy un tipo de la Sociedad que no puede hacer absolutamente nada por su cuenta. La Sociedad mató a nuestro padre. Es todo un sinsentido. Sobre el ro... ¿Los piratas asignan trabajos? No, seguro que son libres como el viento. Pues no. Tenemos que llenar los puestos de trabajo necesarios. Somos pocos, así que es para ayudar a la gente. De modo que tampoco podéis elegir. Es diferente. Vale, vamos a tener un caso de esos de... No, no ves que es lo mismo. Somos iguales, tú y yo. Vale. Vamos a seguir subiendo entonces. Pero esta puerta no podemos seguir. Podemos ir más arriba aún. Cuarto piso. No podemos salir por ahí. No podemos salir por arriba porque tenemos esa mierda bloqueando. Pero podemos salir por aquí. Tenemos ahí otra llave. Lamentablemente no parece que pueda bajar por esas escaleras porque había un bloque que está justo en medio. Pero... Vale, ya veo. Vale. Pero se vuelven a poner. Espérate. Creo que... A ver, podemos hacerlo desde aquí. No llega, eh. Vale, o sea, aquí la cosa es que bajamos, bajamos, bajamos y vamos abajo y tenemos que apartar este bloque. Pero desde el lado de dentro no podemos hacerlo. Tenemos que tirarlo desde fuera. El problema es que si lo hacemos desde fuera... ¿En qué dirección se mueven los bloqueos? ¿Se mueven hacia la escalera o se mueven hacia... Hacia dentro de la pared de la escalera? Está pasando algo, pero no sé muy bien qué. Eh... O sea, esto no... Obviamente no da tiempo a hacerlo... A la velocidad que requiere. Pero si se mueve para la escalera... Podríamos tirar una caja por ahí y dejarnos caer nosotros. Por aquí no puedo salir. Oh. Sí puedo salir. No puedo salir. No llega la electricidad otra vez de esa pared. Vale. Tenemos una puerta al otro lado también. A ver, espera. Esto es solo para asegurar. Y tirar una caja. Y de toda leche. Pero aquí no podemos huir. Vale. Pero luego podremos salir por ahí. Perfecto. Vale. Vamos a ver qué más cosas teníamos para explorar. Vale. En el siguiente piso aquí tenemos un montón de cosas que no hemos mirado todavía. Oh. Hola. Uy. Vale. Tiene algunos ataques que podemos... Muy bien. Joder. Estoy yendo un poco lento. Vamos a ver si... Buena. A ver. Eso es. Está sin espada. No, no está sin espada. Joder. Es que soy demasiado rápido. Soy demasiado bueno para este enemigo. Vale. Vamos a ver. Y vamos. Eso también se puede bloquear, pero... Ahí está. Pero no hacemos nada con eso. Ah, mira. Ahí le he pegado. Vale. Tenemos que desarmarle y luego... Y ahora podemos pegarle mientras... Vale. Ya lo he pillado. Con suerte nos parece que tendremos mucha vida. ¿Qué? Bueno. ¿Qué demorios? Acaba de pasar. Vale. Aparentemente, si le caemos en el sombrero... Le... Regotamos. Pues adiós. Y no vuelvas. Vale. Tenemos otro ascensor aquí. Un momento. No es otro ascensor. Es un ascensor en el que ya habíamos estado. Lo que pasa es que no había salido por aquí para la izquierda. Está cargado de electricidad. Exactamente, ¿por qué no puedo entrar aquí? Es una buena pregunta. Cabe perfectamente entre esas dos cajas, pero bueno. Vale. ¿Qué tenemos? Curioso. Otra llave ahí. Y este es el mismo sitio. ¿Dos dados que pone esto? Asunto Hala. F3. Un compañero de habitación ha dicho que vio a Hala o Yala escarbando en una parte del muro debilitado. Atención. Trasladar de F3 a F5 e impedir actividades extracurriculares durante un mes. Vale. Recordemos F3. Imagino que será el nombre de una prisión o algo así. Una celda. Esos ridículos soldados de la ciudad parecen estar totalmente desorganizados. Es como si no tuvieran líderes. No veo a ningún oficial que los ponga en su sitio. ¿Qué está haciendo el general Cromado para mantener a estos idiotas bajo su control? Cada vez que me cruzo con uno de esos soldados oigo como siguen alabando el nombre de Cromado. Seguro que madre en su divinidad se ocupará de él y de su camada. Quizás deberíamos tratar de hacérselo saber. Madre, lo sabe todo, hermano. Bueno. Vale. Podemos ir por ahí arriba y entiendo que es lo que tenemos que hacer porque aquí no parece haber nada más. Vale. Con eso podemos abrir esa puerta, al menos. Pero no podemos llevar al ascensor aquí. Pero podemos subir por arriba. Puedo sentirlo. Pronto nos llegará la hora de trascender. No puedo con la emoción. Ojo, bendita sea madre. Creo que deberíamos ir a rezar con los demás. Pues, alejaos del cofre. Haz ahí a la madre que guapa sale de fondo. Vale. Podemos ir por arriba también. Ah, y ahora podemos caer aquí. Y tenemos una llave. Tenemos una llave. Con una llave podremos quitar eso. Vale. Y ahora podemos pasar por... O sea, podemos seguir yendo para arriba. Aquí está pasando algo, pero no podemos hacer nada desde aquí. Tenemos que usar explosivos. Oh, espera. Sí, podemos hacer cosas. Podemos ir por arriba. Y otra llave. Nos estamos quedando sin tiempo para el espectáculo. Bueno, creo que ya lo he puesto en marcha, pero necesita cargar un poco más. En adelante debes hacer esto más rápido, muchacho. Perdón, ahora estamos tanteando con estos trazos. Cuidado con cómo hablas de esta tecnología, muchacho. Está bien. No podría darme mejores materiales a estas alturas, señor Amador. Esto es lo que te he traído. Puedes y debes hacerlo funcionar. He oído que muchos textos se han roto, señor. Ignora esos rumores. Este es el único sujeto de investigación de máxima prioridad que queda. Puede y debe ser comprendido. Perdón, eso lo ha dicho el de detrás. Cuidado también con cómo hablas al señor Amador. Solo digo que no puedo garantizar que este vaya a funcionar. Confío en tus habilidades. Puede y debe permanecer intacto. Nos vendría bien el marfil que va a gastar esa cosa. El chico está arrepentido. Ahorremos marfil. ¡Cállate de una vez! No desprecies los elogios del señor Amador. Sí, ya. Ya he tenido tiempo de sobra. ¿Vais a dispararme? ¿Creéis que estoy infectado con la mortaja negra? Creo que ya no existe. Os puedo contar lo que he visto. Hay gente ahí fuera. Por favor. A mí me parece que funciona bien, muchacho. ¿Está muerto? Bueno, podemos seguir subiendo, pero vamos a mirar que tenemos aquí también. Nada, aparentemente. Este no lo podemos abrir. Vale. Esto es un poco malo. Vamos a quitarnos ese en medio primero. Y ahora lo hacemos explosivamente. ¡Ah! Esto te quita las cargas. ¡Qué hijo de puta! ¡Ah! Vale. Ya está. Así que había que hacerlo. Efectivamente. Vale. Y aquí lo mismo. Simplemente tenemos que... No puede ser. Ah, sí puede ser. Lo he hecho bien. ¡Qué hijo de puta! ¿Qué se mueve? Este no tenía... No tenía mucho misterio. ¡No! ¡No! Lo he visto, maldita sea. He visto lo que había que hacer demasiado tarde. Esto tengo que dejarme caer por... Un momento. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué puedo llevarme esto? Bueno, puedo usarlo para subir aquí, pero... ¿Sobre qué estoy exactamente? ¡Uh! Lo que se ve ahí abajo tiene... Tiene buena pinta. Y esto tiene mala pinta. Muy buena. Esto va. Bueno. Ha funcionado. Finalmente. Vamos a guardar la partida. Vamos a crear una nueva aquí en el segundo slot. Bueno, crear. Nueva no. Sobreescribir el segundo slot. Y... ¿Por aquí puedo ir por arriba? Con eso salimos por ahí. Vale. Lo que voy a hacer primero... Va a ser solucionar el puzzle de la izquierda. El que hemos dejado ya medio acabar. Tengo que volver a hacerlo, ¿no? Bueno, es un puzzle sencillo. Al menos. Más ahora que sabemos cómo hacerlo entero. A ver. Primero subimos a este. Rompemos este. Y entonces ahora podemos subirnos al siguiente. Pegamos a este. Volvimos atrás. Cargamos. Cruzamos. Mata. Natamos a este cuando se acerque. Y la cosa es que quiero... Quiero bajar por la izquierda del todo en el siguiente, ¿no? Vamos a ver. ¡Me cago en la leche otra vez! Tenía que hacerlo mientras caía. Que quería que había solo otra vez. En fin. Ahora nos vemos. Vale. No puedo fallar. Perfecto. A la primera. Es decir que... Igual los ha visto. Igual lo he quitado del vídeo, pero he fallado otra vez. Porque cuando estaba yendo a la... A la plataforma. De abajo. A la mierda de abajo. Lo que he hecho ha sido... Mantener pulsado izquierda. Y con eso lo que haces es saltar. Y cuando saltas, pues... Ahí es lo que pasa. Que... Saltas. Básicamente. Te separas del... Del cable. Así que... Bueno. Vamos a guardar. Una vez más. Ahora que tengo... Este trocito hecho. Estoy marcando el 40%. Curioso. Parece que todo esto es... O sea, todo lo que habíamos hecho es un 0%. Que hemos sacado... Todo ese cacho de mapa. Eso es 0%. Vale. Desde la derecha parece que podemos bajar también. Pero bueno. Por el momento vamos a seguir subiendo. Más gente por ahí. Por esto parece que abriremos esa puerta. Vale. Tenemos que apartar... Vale. Esto no se puede hacer desde aquí. Tenemos que... Apartar el cubo este. Igual se puede, pero no sé cómo. Así que... Vamos a ver. Aquí no hay forma de bajar. Vale. Bajemos. Vamos a seguir bajando. Hay cosas que me he dejado. Ahí no podemos parar. Aquí estaban estos. A la izquierda está eso. Vale. Aquí tenemos más abajo. Hay un cofre. Y esta sala de la izquierda ya la hemos hecho. Pero esto de aquí... Vamos a ver. Buena. Vale. Vamos a ver. Por esto cruzábamos. Pero esto sí lo había hecho. Entonces se ha podido subir por aquí. Pero había algo más que pudiera hacer siguiendo por aquí. No. Esto vuelve para abajo. Vale. Y aquí había caído ahí. Eso era. Por ahí arriba no podemos hacer nada más. Vale. Algo más abajo que me haya dejado. Tenemos todavía hasta llaves, cosas. Tenemos esto. Pero por ahí no puedo ir todavía. Lo que sí puedo es... Obviamente tiene cosa. Pero aquí volvemos al principio. Algo más que me ha ido. ¿Qué haces? O sea, vale. No me dicen nada nuevo. Lo de abajo... Voy a asegurarme que abajo no quede nada por hacer que podamos hacer. Pero estoy casi seguro. Así. Por aquí a la derecha había cosas que llamaban la atención. Vale. Esas son las puertas súper cerradas. Y... El caso es que hay otra salida a la derecha ahí. Y no sé qué era. Vamos a ver. Qué buena leche. Ah, vale. No podemos hacer nada con eso. Muy buena. Es maravilloso. Tampoco podemos hacer nada con eso. Vale. No, pues nada. Pues... Tiene que ser algo de arriba. Aprovechar para curarme porque soy mongolo. Hacemos con el 0% el episodio de hoy. Mucho progreso. Imagino que lo que pasará es que cuando hagamos todo el cacho, pues... Vale. Puedo venir desde el otro lado, de todas formas. Vamos a ver si puedo... Si puedo hacerlo. No tengo muy claro cómo venir desde el otro lado. Pero el ascensor debería poder bajar. Está buena leche. Sería que me daba tiempo. Este ascensor puede bajar. ¿Hemos bajado antes? Sí, esto me suena. Esto ya lo habíamos petado. Y... Por ahí he bajado, pero... No sé si vamos... O no. Espera, espera. No, no puedo dar vuelta. Espera. No, ahora no puedo entrar por ahí, pero... He dejado de ir por arriba. ¿Puedo ir por arriba siquiera? ¿Puedo subir ahí? Me parece que tal vez sea algo. Vale, aquí tenemos a estos. Bueno, podemos dar la vuelta. Esto al menos... No. Ah, pero no puedo hacer... Joder, no puedo hacer salto off. No puedo hacer nada ahí para subir. ¿Puedo salir del ascensor? ¿Qué más? ¿Por aquí puedo salir por la izquierda? No. Aunque eso ya lo he hecho. Había abierto el camino para seguir. Vale, esto del centro... Tengo la sensación de que es un ascensor que estará arriba del todo seguramente. Por lo cual tendremos que bajar hacia la zona central esa. Vale, seguimos teniendo que... Quitarnos esta cosa que tenemos encima. Y tenemos que poder cruzar ahí. Y tenemos que hacer todavía esto. No tengo ni idea de cómo se supone que podemos hacerlo. Desde luego... Video de la caja. Vale, tiene sentido. Pero no he visto una caja que podamos traer hasta aquí. Pero he visto una caja y no... Es la caja morada esa que está ahí en medio de ninguna parte. Se va a subir. Y aquí no podemos seguir para arriba. O sea, no podemos salir porque no podemos traer ascensor. Tengo una llave, no obstante. Podemos eso. Y ahí hay otra llave. Así que esto se tiene que poder hacer. Madre mía, me tiene todo confuso el juego. Por aquí podíamos subir. Tenemos las conversaciones estas que ya hemos oído. Y aquí tenemos una salida para un ascensor que no... Vale, así es como habíamos llegado aquí. Por aquí podemos seguir por arriba, pero eso no nos lleva a ninguna parte. Y por aquí podemos salir. Una pena, es que no puedes llamar al ascensor, ¿vale? Estaría bien poder llamar al ascensor cuando has activado el ascensor para ir hasta ahí. Pero bueno. Son cosas que... Es normal que a veces la gente no... Las tenga en cuenta. Vale. De hecho, ¿saben dónde están los ascensores? Sí, saben dónde están. Lo tenemos en el siguiente. Pues estoy un poco confuso. No tengo muy claro cómo seguir. Seguramente es algo... Algo obvio. Me cago en la leche. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. En serio. En serio, se estaba ahí. Meta lío. Bueno, parece que... Quitando eso... Cierra la planta 3A oeste. Debido a un acontecimiento desafortunado en esta planta, la mayoría de los alumnos han tenido que ser eliminados. Los tres que no tomaron parte serán trasladados a distintas plantas. Esta sección se usará como almacén. Pero seguimos sin poder hacer... O sea, esto no ha cambiado absolutamente nada. Simplemente que estaba aquí... Escondido... En plan cabrón. No sé. O sea, llevo dando vueltas un rato largo y he encontrado esto de pura chiripa. Por aquí no podemos ir. Pues nada, seguiré buscando. Soy un mongolo. ¿Cómo no he visto esto antes? En fin. Hola. Buenas. Los libros de ilustraciones me inspiran para el futuro. Espero que las futuras generaciones funden una iglesia cubierta de flores. Sería increíble. Madre, anhelo sentir tu abrazo. Por las noches me despierto pensando en ti. Ojalá me consideres digna cuando llegue el día de trascender. Tu ropa. ¿Tienes derecho a estar aquí sin un supervisor? Sí. Fuera de este santuario se extiende la plaga y el sufrimiento desatados contra la humanidad por su perversión y pecados. Respirar la mortaja negra del exterior te pudre el corazón. En serio. Tras la ascensión, los corazones puros de vosotros, los supervivientes, harán florecer un nuevo mundo. Tenemos un ascensor cerrado aquí otra vez. Buenas. Tina y yo nos hemos encontrado mutuamente. Estaremos unidos para siempre. A través de la vida, la muerte, el tiempo y el vacío. La prosperidad y la felicidad se obtienen simplemente moldeándote... Perdón, rodeándote de gente que piensa como tú. Joder. Bueno. Sí, supongo que sí. En los tiempos de Twitter, desde luego. Vale. Al fin estoy en este sitio. Que era donde quería estar. Me cago en la leche. Me ha costado venir aquí. Podemos abrir ese camino. Podemos abrir esto. Con esto subimos esto. Tengo que traer el ascensor aquí. Maldita sea. Me he quedado atascado. No, espera. Que hay algo. ¿Hemillas de mina? Tira aturdidora. Gracias. 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 ¡Ah! 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 Con eso abrimos otro camino. Vale. Vale. Entonces ahora que tenemos la aturdidora podemos matar a todo el mundo, ¿no? Que era el objetivo inicial. Igual no. Es un 1% haber conseguido la aturdidora. En serio. Vale. Vale. Entonces... ¿Había algo que tenía bloques a la izquierda? ¿Qué era? En este piso de aquí. Ahí está. Entonces ahora podemos abrirnos el camino aquí. Y... Bien. Sabemos que podemos tirar misiles. Vale. Esto no es... Me he tirado en la boca, si pongo. Vale. Pero está para esto de aquí. Vale. Tengo que hacerlo desde más distancia. Para que se active el misil. Ya está. Y con eso quitamos el ascensor de ese lado. No ascensor. El ascensor sigue estando. Lo que quitamos es el bloqueo. Vale. Y el ascensor lo he dejado más abajo. Sin puedo ir... Por el otro ascensor. Pulsar eso sin querer. Quiero ir al otro lado. ¿Puedo ir por aquí? ¿Por abajo? Creo que sí. Mejoraría que es como he venido aquí. Vale. Pues podemos subir. Estamos teniendo cofres ahí que no he pillado. Pero la cosa es que ahora puedo ir más arriba. Otra llave. Y esto. De hecho, desde aquí puedo... Estoy un poco confuso. Por eso de ahí. Porque esto no se activa. O sea, hay hueco como para disparar. Vale. Pero entiendo... Que no se activa así. Y esto sigue igual. Bueno, vamos a mirar primero lo que tenemos por arriba. O no. Vale. Parece que es otro tipo de combate ahora. O igual, ¿no? Toma. Ups. Casi. Casi. Tan cerca, pero no. Y hay una caja ahí. La estoy viendo. La caja de aquí. La quiero. Vale. Ahí está. No sé si lo he hecho bien. Creo que le hemos hecho el mismo daño, de todas formas. Con los disparos que pegándole con la llave inglesa. Cago en la leche. Pero soy demasiado rápido. Soy demasiado bueno para este juego. Vamos a ver. Ahí está. Toma. Toma. Eh. A ver. Hay que esperar tanto tiempo para hacerlo. Pegarle, quiero decir. Ahí está. Y casi, casi me paso de rápido otra vez. Ops. Ops. Cago en la leche. Quería intentar hacer uno de esos, pero es. Eso. Joder. Ya me he pasado de lento. Es difícil. Ese. Ya está. Muérete. Déjame en paz. ¿Qué hay aquí? Le llame a la celda. Vale, bueno. Eso soluciona algunos de nuestros problemas actuales. Pero no soluciona la mitad de los puzles. Que quiero solucionar. Hay un montón de cosas por ahí. Y seguimos. Si puedo hacer el puzle de él. La derecha. Y bajo más. No, por ahí no puedo. Lo que sí puedo hacer ahora es esto. No, casi no. Perdón. Pero puedo impulsarme con esto. Ah, no llego. No llego porque lo he hecho mal. No, no llego porque no da. Pero puedo hacerlo desde aquí. Creo que no. Tampoco. Pero voy a intentarlo. Muy buena. Pues sí da. Sí da. Esto ha sido un secret del copón, ¿verdad? La vamos a... Bueno, nos llevamos esto aparentemente. Un tecnio. Y... Y ya está. Porque por aquí hay que salir por la derecha. Vale, pues esto debería ser un pequeño secret. Así que me toca volver al otro ascensor. Al que no puedo llamar. Si le tengo que ponerme a esa misma altura. Pero ya podemos dar vuelta a todo ello. En casi todos los sitios, al menos. Podemos cruzar de lado a lado. Estoy viendo demasiadas llaves y cosas. No, déjame guardar. Gracias, Girasol. Me alegro de que estés bien. Pero no sé qué hacer ahora. Ya que dices que la entrada está cerrada. Supongo que no has visto a Samba. Ah, pero ahora puedo hacer cosas abajo. Parece una persona muy lacunda. Le haríamos intentar salir de esa torre, Girasol. Hay que salvar a Samba. Toda la gente a la que puedes ayudar. No entiendo que te empeñes en salvar a esta mujer. ¿Acaso crees que le debes algo? Tienes que sentar la cabeza. He encontrado mi escopeta. Y una llave. No mira hasta aquí. También hay que mirar en lo que no está marcado de forma obvia. Cago en la leche. Vale, tenemos una llave. Vale, pero lo que podemos hacer ahora es ir abajo. A saber el tiempo que he perdido hoy. Pero lo que podemos hacer... Tenemos un par de cosas aquí ahora las que sí podemos acceder. Vamos a ver. Esta de aquí, por ejemplo. Vale, este es el disparo gordo. Es un cofre sin más. Con un mejorio. ¿Y qué más tenemos por aquí? Esto es lo mismo. Y tenemos una llave. Una llave, una rosca. Esto parece ser para salir. Me dejó muchas cosas por hacer ahí arriba. Pero no podemos salir por arriba. ¿No? Reviento, pavo. Ah. Ah, eres la mecánica que capturaron. ¿Y me has liberado? Ah, no llegaré lejos. A mí no me harían daño. Perdón, no me harán daño. Soy de los pocos que sabe utilizar cierta tecnología especial. Una historia larga y deprimente. Soy superviviente, pero parece que tú sí. Deja que mejore tu llave inglesa. Al menos así sentiré que he tomado parte en algo positivo. Galvánica. Oh. Esta mejor te permite dejar chispas eléctricas si estás cargada y giras la llave inglesa. Lo entran y transmitirá tus bombas y misiles la carga eléctrica que tengas para que puedas activarlos a distancia. O sea, mis amigos de Quémico Contra, saluda a los de mi parte. Al contrario que ellos, tuve demasiada curiosidad por la ciencia y ahora sí prisionero de mi propio conocimiento. Vale, tenemos cositas por aquí. Podemos sacar una finta. Estaría bien. Electrificado durante más tiempo. Pero nada bien. ¿Auxiliar qué hace? Aumenta el poder de ataque a la llave inglesa. Y te protege a un ataque enemigo. Has pillado tu auxiliar. Bueno, puede pillarlos todos, ¿no? Tengo suficiente, sí. Pues nada. Nos llevamos todos. Ya veremos qué nos ponemos. Pero vale, vamos a ver cómo funciona esto entonces. Si tiro una de estas... Ah, y ahora va a cargar... Vale. Ya lo entiendo. Con eso podemos hacer la parte de la escalera esa. Joder. What? Están aquí al lado. ¿Había algo más que me había dejado por abajo? No. No, pero están viniendo por arriba, así que... Igual... No, esta puerta no era. Estaban viniendo más por abajo. Vale, por ahí no podemos salir. Esa es la puerta de la... De la torre. Caso que me están mirando todo el rato las cámaras. No sé cómo... Buena. Vale, vamos a ver qué tenemos, por cierto. Vamos a ver qué ajustes llevamos equipados. Porque de hecho tengo una ranura vacía. Ah, no, perdón. Esto es mongolo. Vale, por el momento vamos a quitarnos todos. Y vamos a ver. ¿Qué tenemos? Electrificado más tiempo. Vamos a probar un poco. Auxiliar. Y... Vamos a probar la cinta. Vamos a poner... Vamos a poner... La cinta, la primera. Para que no se... Para poder hacerla, básicamente. Y... Electrificado. Vamos a llevarlo a sí mismamente. El problema es que no me acuerdo cómo se hacía la cinta. Pero bueno, no importa. Seguro que... Además voy a guardar. Vamos a guardar primero. Con todo el tiempo que he perdido hoy, dando vueltas... No sé si el episodio este va a quedar largo o corto. Pero vamos a hacer al menos la parte de... ¿Por qué hay tantas interrogaciones ahora de pronto? Tengo una interrogación justo encima. Eh, no. Espera, el ascensor está después. Vale, ha cambiado. Ahora hay un guardia ahí. Todo es distinto. Espera por abajo. Vale, voy a cerrar menos la sala esta que decía que... Que me estaba causando cierto estupor. Es la siguiente. Donde, por cierto, tenemos a alguien. O algo. Una interrogación de esas. No sé por qué marca aquí. Pero vale, vamos a ver. Tenemos la llave. Espérate. ¿Nos dice lo que son las interrogaciones? No nos dice lo que son las interrogaciones. Pero queremos esa llave. Entonces, vamos a ver. La cosa aquí es... Si cargo... Pongo aquí y disparo para arriba. Puedo dejarme caer. Casi. Casi. Hay que hacerlo... Por eso tiene las escaleritas esas, seguramente. Para que la bomba caiga ahí en condiciones. Vamos a ver. Lo problema es que caigo demasiado rápido. Vamos a ver. ¿Es porque explota? ¿Qué está pasando aquí, maldita sea? Igual, igual tengo que dispararla para adelante, simplemente. Sí, eso parece suficiente. Igual estoy pensando esto de más. Efectivamente. Vale, con eso tenemos una llave. Y ha quitado la interrogación. Así que eso era lo que nos marcaba que podíamos hacer. Vale. Esto marca algo aquí arriba. ¿De qué arriba que teníamos? Teníamos... Vale. Entonces ahora podemos disparar un misil cargados también. Y eso hace algo. Ah, nos permite... Seguir subiendo. Pero aquí ya habíamos estado. ¿Qué es lo que hace exactamente? Bueno, se ha apagado. O sea, lo que sea. Espérate. Hmm. Bueno, no sé muy bien qué es lo que ha cambiado eso. Pero es que no esté a la misma altura que creo que quiero estar. Hmm. 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 Vale. ¿Qué es la interrogación que tenemos aquí? Aquí debajo. Es esa llave. Pero ¿cómo puedo? Hmm. Vale. Desde aquí todavía puedo llegar al ascensor. Bueno, no sé. No sé si puedo llegar al ascensor. Depende si puedo salir por aquí. Vamos a ver. Pero hay un sitio donde pueda... Ah, no. Mira. Pero aquí puedo seguir. Vale. Vale. Pues puedo llegar al ascensor dando la vuelta. Porque lo he cargado. No hacía falta ninguna. Pero desde aquí ahora puedo llegar al otro ascensor. Lo cual está bien. Porque así puedo cruzar. Y puedo... Pero por aquí no puedo salir ahora. ¿No? No, porque esta puerta sí se queda cerrada. Hmm. Bueno. Estoy un poco... Estoy un poco ya... Sobrecargado de estos puzzles. Voy a... Voy a cortar aquí el episodio. Ya digo, no sé si va a quedar largo o corto. Espero... Espero que no se quede muy cortito. Y nada. Lo que voy a hacer va a ser guardar aquí. Y a ver si... A ver si soy capaz de resolver... Los puzzles... Para la siguiente vez. Claramente para cuando estéis viendo el vídeo ya esté grabado el siguiente. Vale. Pero bueno. Al menos eso ha contado un 9%... De juego. Lo que hemos hecho hoy. Así que no me voy a quejar. Pues nada. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nada. Nos vemos en el siguiente episodio de Iconoclasts. Y hasta entonces... Como siempre. Adiós.